Pobre mi madre querida ¿Qué hará sin mí? Triste, muy triste es mi vida Lejos de ti Viví sin verte, todo es sufrir Venga la muerte, quiero morir Viví sin verte, todo es sufrir Venga la muerte, quiero morir Todo era dicha cuando nací Más hoy llorarás al ver mi suerte Porque las garras, las de la muerte Sobre mi pecho no las clavo Porque las garras, las de la muerte Sobre mi pecho no las clavo Fuentes y halcones que me dejaron Donde estuvieron cuando nací Y con su pico no desgarraron Mi tierno cuerpo de carmencín Y con su pico no desgarraron Mi tierno cuerpo de carmencín